La comunidad LGTBI realizará la octava marcha del orgullo gay en Tuluá. La lucha por el reconocimiento a sus derechos y garantías plenas aún continúan y la Villa de Céspedes estará embellecida por sus lentejuelas. Un colectivo cansado de esconderse y callar marchará para hacerse oír y gritar en una sola voz libertad de los colores de la bandera gay, los cuales se manifestarán de manera pacífica en el corazón del departamento. Así es, este viernes 28 de junio tendremos nuestra marcha del orgullo gay o Pride Gay. Esta es la más esperada, al igual así de que las comparsas que le dan inicio a la feria, bueno pues igual el desfile o la marcha del orgullo LGBTI se convierte en un ícono a nivel nacional e internacional, ya que este día no es solamente para salir y como dirían los muchachos, taconear y lucir sus plumas, no. Esto es un día que utilizamos para hacer un llamado a la sociedad de respeto, de inclusión, de tolerancia, hacer todas nuestras consignas de que no queremos más discriminación, no queremos más homofobia, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Delegaciones de más de ocho municipios junto a la Policía Nacional acompañarán la octava marcha del orgullo gay. Salimos desde la calle 25 con transversal 12, ahí en el punto de Lara, vamos en contravía hasta la carrera 28 y allí giramos a buscar el parque Juan María Céspedes, donde en Tarima tendremos más de cinco presentaciones artísticas de personas que integran esa misma población. Tuluá Diversa desde el año 2016 ha trabajado por cambiar el concepto de exhibicionismo por arte. Bueno, nosotros hemos venido controlando esa situación año tras año y hemos visto que la población culturalmente ha ido cambiando esa ideología de que marchar es desnudarse, no. Por el contrario, sí les mostramos que culturalmente pueden lucir sus trajes, sus plumas, sus lentejuelas, sus canotillos sin necesidad de llevar nada grotesco. Ellos saben lucir sus atuendos, así sean vestidas de garota, van a ir de una forma muy bonita, muy cultural, muy artística para que no se note como un desnudo vulgar, sino como una forma artística y cultural de ellos hacer representación de lo que les gusta. Es por la historia, por la lucha de los derechos fundamentales y garantías de las personas de la comunidad LGTBI y la construcción de identidad y velar por la transformación de ideas negativas sobre esta población en el centro del departamento. La invitación es para este viernes 28 de junio a la octava marcha de la diversidad en el municipio de Tuluá y los esperamos a todos, esto es un punto de encuentro genial y fabuloso para que acompañen a esas personas que tienen dentro de sus hogares y pueden decirles todos somos iguales. ¡Gracias!